¡Suscríbete! ¡Gracias! Pues vamos a ver que es lo que Que es lo que acontece ¡Vamos! ¡Carga! ¡Carga! Parece ser que vamos a ir a la ciudad Porque aquí en la pantalla indica la ciudad Esta parte yo ya la había visto La vi en un gameplay que salió en la E3 creo Si no me equivoco ¡No me jodas! ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Tu bomba madre! ¡Ah! ¡No! ¡No! Toda la cara robótica que tienes ahí ¡Mierda! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Taca-taca-taca-taca-taca! ¡Ahí está! Vamos, espérate, espérate A ver, a ver No te agarro, no te agarre ¡Oh! ¡Mierda! Es que hay dos, mierda, ¿qué hago? ¿Por qué hay dos? De la nada salieron dos Ahí está Quedó una Quiero volver, chango ¡Ah! Mierda, ¿dónde estás? ¡Ójala! Un insecto, mierdero Ahí está Supongo, madre ¡Ah! ¿Tú no mueres? No me jodas Vamos, alas, alas fuera Ahí está Lo lamento, en serio Lo lamento No más que tú Falta otro Vamos ¿Dónde estás, idiota? ¡Ah! No me jodas No me jodas No me jodas Ven, acércate, acércate a mí ¿Dónde vas, imbécil? ¿Dónde vas, imbécil? Otro golpe más Maldita cosa Me estorbó ¡Ah! No me jodas Vamos Vamos Con toda la cabeza La cabeza, la cabeza Fuera, fuera, fuera ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué mierda que dices? ¡Súper patinaje, guía! Y así, amigos Es como se derrota A un robot maligno Misión completada, amigos Pues nada Vamos a dejarlo por ahora Más al rato subo Voy a subir un video En el cual Enseño como Desbloquear algunos trajes De De los extras Para que estén bien atentos A este Al nuevo capítulo Que no va a ser un capítulo De misiones Va a ser un capítulo de Como una especie de tutorial Para que vean los diferentes trajes Que hay aquí Pues nada Lo dejamos Aquí Cayendo 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 Esto Todo Cae, 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 cae Ahí está Así que ya saben Por favor Suscríbanse Comenten Denle El me gusta Tengo un chingo de correo Que no lo No lo he abierto Bueno, en fin ¿Qué es esto? Son las mejoras Creo, ¿no? Y no he subido nada A ver, vamos a subir Si es que puedo Vamos a mejorar todo Si es que se puede Ahí está A ver si puedo más Ahí está No me había fijado Fíjate Y un amigo De ahí por el face O por un comentario Me dijo Tienes una mejora Y agradezco mucho Que me lo haya dicho Y me faltó esta mierda ¿Qué más pedo? Bueno, ya Ahora sí, suscríbanse Denle me gusta Comenten Suscríbanse otra vez De nuevo Es muy importante Que lo compartan Este video En Facebook Que lo compartan Con sus amigos Y todo el pedo ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo les va? Nada, pues Ya me despido Diciéndoles Hasta la próxima Adiós